¿Qué tal? Muy buen día. Hoy hablaremos de un fenómeno literario muy particular que se conoce como éxfrasis. La éxfrasis se define generalmente y de manera muy muy simple como la descripción de obras de arte, la descripción hecha con palabras de obras de arte que pueden ser pintura, pueden ser escultura. Ahora, esta éxfrasis la encontramos ya desde la antigüedad, de hecho en la Iliada, Homero hace uso de la éxfrasis para la descripción tan famosa del escudo de Aquiles. Más adelante vemos que en el Renacimiento se recupera esta dinámica de trasladar el sentido de una obra de arte de lo pictórico o lo tridimensional visual a lo lingüístico, a lo literario. Pero también encontramos un fenómeno contrario. Es en el Renacimiento donde algunos autores como Sandro Botticelli se dieron cuenta de la potencialidad creativa que se podía encontrar en la éxfrasis. ¿A qué me refiero? Botticelli, por ejemplo, pintó un cuadro titulado La Calumnia, Pero ese cuadro lo hizo a partir de una descripción antigua. Es decir, no sólo encontramos la éxfrasis como la descripción de un objeto de arte, sino también podemos encontrar una especie de reelaboración invertida de la éxfrasis cuando dicho objeto de arte se ha perdido y entonces a partir de la descripción con la que contamos algún artista tiene la intención de recrear lo que pudo haber sido ese cuadro, esa escultura, ese elemento arquitectónico. Más adelante, Jean Batista Marino escribió un libro de poemas titulado La Galería donde divide los poemas en dos partes, los que se refieren a pintura y los que se refieren a escultura. Él está muy consciente de que la pintura y la escultura son en realidad hijas del arte, pero que el arte es hermanada con la naturaleza y se hermanan de una manera muy particular, es con el principio de imitación. Y aquí deberíamos pensar muy rápidamente en las distintas teorías filosóficas acerca de la imitación. Una de ellas, muy ligada con el platonismo evidentemente, partía de la idea de que en el universo hay un gran creador que podría ser Dios y Dios crea las ideas, la naturaleza que hace, la naturaleza copia las ideas y lo que nosotros vemos en este mundo es una copia imperfecta, evidentemente por ser material, una copia de lo que existe idealmente a partir de la mente divina. ¿Qué hace el arte? El arte copia de la naturaleza y por lo tanto lo que hace el artista es emular un poco esta virtud tan importante, tan relacionada con el mundo de las ideas como la labor que lleva a cabo la naturaleza cuando copia a partir de las ideas. Un poco más adelante veremos que esto se matiza y tiene algunos cambios muy particulares. Les decía entonces que Jean-Baptiste Marino escribió en 1620 este libro tan interesante que se llama La Galería en la que él pone a prueba su potencial creativo pero lo que le interesa es jugar un poco con esta concepción del arte como imitación poniendo entonces a la pintura y a la poesía en un plano muy similar. La pintura, si pensamos cómo era concebida simbólicamente en el siglo XVI la pintura la podemos considerar una hermana de la poesía nacieron de un mismo parto, son casi casi gemelas una tiene el don de las imágenes, otra tiene el don de las palabras una por lo tanto es muda y a la otra no le interesa ver con los ojos porque puede ver a través del lenguaje. Por lo tanto, Jean-Baptiste Marino recurre a esta posibilidad de emplear la palabra para poder describir una obra de arte, pero va un poco más allá. Lo que él pretende es que al momento de leer alguno de sus versos quien está llevando a cabo la lectura pueda recrear en su cabeza alguna imagen o al menos una serie de emociones que deberían ser muy parecidas si no es que idénticas a lo que uno experimenta cuando está frente a la obra de arte la ventaja en el caso de Jean-Baptiste Marino es que la gente de su época conocía más o menos las obras de arte y por lo tanto podían identificar muy bien la manera en que Jean-Baptiste Marino con un soneto o con formas de poesía mucho más limitadas tenía la capacidad del tino, el ingenio, la agudeza de poder representar todo lo que podía existir en un cuadro o lo que uno podría ver en una escultura. Les decía entonces que un poco más adelante Giovanni Pietro Bellori en 1627 escribió un libro titulado Levite dei Pitori Scultori et Arquiteti Moderni en la cual no va a seguir el método biográfico de Giorgio Vasari en estas vidas de los pintores, escultores y arquitectos modernos lo que Bellori pone a prueba también es su capacidad de descripción hay en Roma, en el Palazzo Farnese, una galería en esta galería se colocaron algunos nichos donde tendrían que ir unas esculturas antiguas pero Karachi en la parte superior de esta galería en la bóveda decide pintar una especie de pinacoteca pinacoteca donde encontramos cuadros que hacen referencia específicamente a los temas amorosos uno de ellos, el que se encuentra en el panel central es la boda entre Baco y Ariadna que Ariadna fue abandonada por Teseo como ya sabemos, después Baco la encuentra, se enamora de ella, etc. y lo que nos ofrece entonces Bellori es una descripción de toda esta bóveda con todos sus cuadros es decir, en vez de hablar del pintor Karachi como un individuo que nació, vivió, murió, trabajó, etc. él lo que quiere es explotar las capacidades descriptivas de su propia escritura haciendo una referencia a esta bóveda y describiendo con mucho detalle cada uno de los cuadros falsos que se encuentran, digo falsos porque al final es un fresco completo que está dividido en cuadros y cada uno de estos cuadros bueno, cuadros, medallones, etc. bajo relieves, etc. cada uno de ellos representa una escena amorosa de matriz pagana, evidentemente bueno, tenemos así entonces para el siglo XVII dos posibilidades de éxfrasis la éxfrasis que hace Jean-Baptiste Marino en la galería que es a partir de versos y la éxfrasis que encontraremos en Giovanni Pietro Bellori que la hace no a partir de versos sino a partir de prosa seguramente el texto de Marino es mucho más breve que el de Bellori pero no podemos asegurar que uno sea más efectivo que el otro porque mientras Giovanni Bellori recurre a los detalles más minuciosos y trata de ser un poco más objetivo aunque sabemos que la objetividad es muy difícil al momento de hablar de literatura pero bueno, él trata de mostrar con todo detalle o el detalle mayor que esté en sus posibilidades la manera en la que están pintados, distribuidos, colocados, armados la composición, los colores, etc. de estos paneles falsos que hace Carrachi en la galería Farnese y por el otro lado tenemos a Jean-Baptiste Marino que hará algo muy similar pero tomando en cuenta las posibilidades sintéticas de la poesía más adelante veremos que el asunto del éxfrasis se complica bastante porque lo que antes era simplemente la identificación de la representación lingüística de una obra plástica se va a revertir y entonces se entenderá también como éxfrasis el proceso contrario como lo que hizo Botticelli es decir, la posibilidad de transportar a un lenguaje visual lo que se encuentra en un lenguaje verbal y así se diversifica esta posibilidad éxfrástica y encontramos entonces como puntos de referencia la música, la literatura, la pintura más adelante la fotografía, etc. y entonces ya no podemos hablar simplemente de éxfrasis sino más bien se ha optado por el término intermedialidad porque hay un lenguaje que permite generar un mismo mensaje a partir de otro lenguaje no necesariamente literatura con pintura o escultura sino también como decía puede ser música vuelta literatura literatura vuelta fotografía fotografía vuelta música y todas las posibilidades que se les puedan ocurrir en cuanto a representación artística de una realidad y bueno espero que estas palabras hayan sido útiles para entender brevemente de qué se trata la éxfrasis y sobre todo para recordar que es una técnica literaria que fue muy utilizada durante el barroco y que forma parte también de los componentes de muchos poetas del pasado y también del presente a permitir que son o barkos que serafa que o el cuestem e Gracias.